Hola amigos, hoy vamos a hacer jabón de glicerina para poder emplearlo como base para hacer otros jabones vamos a emplear el método caliente para que así al día siguiente ya se pueda emplear pero a la semana estará mucho mejor empezamos después de la intro, adelante os voy a poner los ingredientes y las cantidades para que los podáis apuntar y luego así a lo largo del vídeo no tenga que hacer referencia a las cantidades bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser la manteca de cerdo y el aceite de coco, que son las grasas que vamos a emplear las vamos a calentar al microondas para que se licuen y así poder mezclarlas porque se puede observar que tanto la manteca de cerdo está comprada en supermercado y tiene un precio bastante bajo y el aceite de coco está comprado por internet y tampoco es demasiado caro podéis comprobar que son sólidas entonces vamos a meterlas al microondas para que se licuen una vez que tengamos las mantecas licuadas la de cerdo no está licuada pero sí que está replandecida las pesaremos y las mezclaremos en un bol son 150 gramos de aceite de coco y 150 gramos de manteca de cerdo 150 gramos de caldo esto lo vamos a meter un poquito al microondas hasta que alcance unos 70 grados mientras tanto en otro recipiente diluiremos el agua con la sosa caustica el agua que tenemos que emplear es agua destilada para que así el jabón sea más transparente son 115 gramos de agua y 47 de sosa ahí viene el cuidado al echar la sosa ya que el agua se calentará y también saldrán vapores es recomendable emplear guantes yo ya estoy muy acostumbrado a esto y no los empleo porque tengo mucho cuidado 47 gramos de sosa siempre echaremos la sosa de agua nunca al revés vale 47 removeremos hasta que se disuelva completamente ya se empieza a calentar y ahora lo que tenemos que hacer es que tanto la sosa como los aceites estén a 70 grados así que vamos a calentar los aceites también al microondas dejaremos que se enfríe un poco la sosa y así los podremos mezclar bueno tanto los aceites como la sosa ya la tenemos a 70 grados la sosa la hemos tenido que dejar enfriar un poquito y los aceites los hemos calentado en el microondas lo podemos ver empleando un termómetro como este bueno ahí vemos que sube casi a 70 entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser va a ser ir echando la sosa en el aceite sin parar de remover la iremos echando poquito a poco podemos emplear este mismo recipiente para dejar las cucharas ahora podemos darle un poquito a mínima velocidad y con mucho cuidado algún golpecito de batidora para que vaya emulsionando lo vamos dando bueno después de un rato batiendo hemos llegado al punto de traza que es más o menos este puede estar todavía un poco más líquido sería pues cuando movemos con la cuchara y dejamos marca ahora lo que vamos a hacer va a ser cubrirlo con un papel film o si nuestro recipiente tiene que taparlo y lo vamos a meter durante un par de horas al horno a unos 85-90 grados cada hora o cada media hora según como lo veamos podemos removerlo un poco con una cuchara para que tenga mayor uniformidad al cabo de media hora tendrá este aspecto podemos dar alguna vueltecita podemos dar alguna vueltecita bueno ya hemos tenido esto las dos horas en el horno y ahora lo que vamos a hacer va a ser medir la glicerina y el alcohol y se lo añadiremos son unos 300 mililitros de alcohol y 60 de glicerina hay que tener en cuenta para que el alcohol tiene diferente peso que el agua pero bueno más o menos esto es la glicerina lo añadiremos despacio y con cuidadito porque podría llegar a hervir el alcohol también nos apartaremos un poco la cara para no respirar para no respirar los vapores del alcohol para no respirar los vapores del alcohol vale lo terminaremos de disolver con el... con la batidora bueno ah ah ahora lo que ha parejo Y lo dejaremos en el horno un cuarto de hora a 85 grados Esto no va a llegar a 85 grados porque si no herviría por el alcohol Simplemente es para que se mantenga caldo Mientras tanto prepararemos el agua con azúcar 95 gramos de agua Y 115 gramos de azúcar Azúcar normal, largo Vale, ya está Lo disolveremos Para que si nos disuelva mejor lo podemos calentar un poco en el microondas Bueno, ya hemos sacado esto del horno Se puede observar como ya es medio transparente Y le vamos a añadir el agua con azúcar Que también le hemos calentado en el microondas A más o menos la misma temperatura Que rondará los 70 grados La vamos a echar encima y le daremos un golpe de con la batidora Ahora Lo meteremos Dentro De un tetabrick de leche Que a su vez nos haga de molde Así cuando queramos desmoldarlo solo tenemos que romper el tetabrick de la leche Y ya lo tendremos Y ya lo tendremos Vemos como está totalmente transparente ya Todo observando No sé que no sé si nos ha hablado del tetabrick de leche Porque creo que había un poquito más de un litro Bueno, pues nos ha cabido todo Taparemos el tetabrick Y lo dejaremos que se enfría a temperatura ambiente Bueno, una cosa más Si en vez de dejarlo que se enfría a temperatura ambiente Lo metemos dentro del horno Por encima de algún radiador Para que guarde mejor el calor Muchísimo mejor Porque así Si queda algo de saponificar el jabón Se terminará de hacer Bueno, amigos Ya han pasado 24 horas Y ya se ha hidroquecido el jabón Ahora lo que vamos a hacer Va a ser sacarlo de este tetabrick Y vamos a cortarlo Voy a observar Que ha quedado bastante transparente Bueno, así Mirad que bien Que transparente ha quedado Ahora este jabón ya lo podemos emplear Para hacer Otros jabones más especiales Lo que haremos es Fundirlo en el microondas Y si Se le puede echar también un poquito más de alcohol Y ya le echaremos el resto de las esencias O lo que queramos echarle Bien Espero que os haya gustado, amigos En otros vídeos Ya haremos esos jabones Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!